Música 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 Buenos días saltarianos, así es como se empieza un domingo Música Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cebatano! ¡Hala! ¡Hola! Llegó la hora de la tragadera del 알� greono, nos ayunamos, bueno si me echó un platanito aquí, pero pues fue lo único que comí, así es que ahorita vamos a bajar, a darle con duro a la garnacha. Vean nada más esta delicia del tarianos Todos estamos aquí en el atasque de la quesadilla y todo Vean, aquí todos están ajuareados de los que pasan Entonces son un poco de petróleo para Andreita y su garganta Y estas son doraditas de nata Están muy buenas Ya sé que es propóleo, Andrea Nunca les dijimos dónde íbamos a ir Pero estamos arribando a Metepec, Estado de México Y primero vamos a visitar este panteón Así es que vamos a usar a partir de ahora esta cámara Para que puedan disfrutar y les gustar de una bonita experiencia de Día de Martes Creo que sí nos vemos un leve turistas La guacha y yo con los dos camarotas Y toda la gente aquí viene con sus cubetas para limpiar El día nos hizo un cambio de cámara porque la verdad de hecho es algo como súper personal Para todas las personas que están aquí no vienen a divertirse, vienen a limpiar las tumbas de seres queridos Vienen a adornarlas, vienen a como criticarles un día de respeto Y a mí no me gustaría tener una cámara enfrente Entonces por eso decidí cambiar de cámara, mantenerlo algo más como personal Y pues, no sé, dejarlos que estén en su momento con sus seres queridos, ¿no? La verdad es que no es algo fácil, hay gente llorando, hay gente que está cantando y así Hemos llegado a Toluca señores Y ahora vamos a buscar la feria ¿Hace frío? Ahí tenemos la feria El alzán y aquí tienen un salón El alzán y aquí es el frío Se nos enamora con los cryptocurrencies Y hay gente que te cumplir Y hay gente que te incluyen Y hay gente que me llevó Y hay gente que me llevó Y hay gente que me dejó Y hay gente que me dejó Gracias por ver el video. Ya estamos aquí muriendo de hambre. Venimos llegando a este restaurante que compran. Me hacía Four Square a ver qué tal está. Y vean, le compré una calaverita a Mary Lou. Está muy bonito esta situación. En una calle medio gacho, pero el lugar está muy, muy bonito. Grita, buenas. Si pudiera ser adentro estaría mejor porque me va a dar frío. Te va a dar frío. Vean esta delicia del Tade nos pasta 4 quesos, pizza de prosciutto con arugula, que la verdad está muy, muy rica, ya la probé. Esta es de jamón con champiñón, se llama Champion. Está hasta el burro, ensalada César, alitas, cerveza, refrescos, una delicia. Bueno, si ya nos vamos, André, despídete. Despídete de la feria del alfenique. Despídete de la baila cha-cha-cha. Calaquita baila, cha-cha-cha. Todo el mundo anda cachando aquí la oferta. Y yo ando cachando el baño que no tengo idea dónde esté. Hay que correr porque no cierro el estacionamiento en 9 minutos. Y yo por no planear bien, no fui en el restaurante. Casi me atropellan, ¿vieron? ¿Por qué vienen corriendo? Porque en 9 minutos nos cerraban. Estamos haciendo una parada forzada en el mejor lugar de fresas del mundo. Vean esta delicia. Y es hora de tragar como gordos. Vean, hasta la cola. Esto ya está muy neutralizado. Cuando yo venía aquí era algo así muy casual. Hacía solo como frase de abuelo. Una de las grandes van ahí sin granola y pasta. Sama con la clima y así. ¿Qué es todo? Sí. Sí, por favor. A las papas solo el cápsule, por favor. Ay, ¿ves cómo es eso? Nos topó la enojada. Está enrojada, señor. De modo, esa es la vida, ¿no? Si no le gusta su trabajo, que cambio. Dios, señor. Dean esta delicia. No, no, yo con tres galletitos estoy bien. Esto es así como el super reloaded. Este es el como básico. Después el super reloaded. Y el más o menos. Bien, esto del italiano. Ya pusimos nuestras velitas. Ya pusimos nuestra calaverita con días. Aquí ya vimos que se cayó un cacho. Que no sabemos si ya lo traía así o no. Y acá le tiró un cacho más. está como muy delicada pero está súper súper padre nos quedó para encima nuestro ofrenda fake ¿no creen así? llegamos sanos y salvos y estamos viendo la serie mundial muertos de sueño, mi padre y yo y esta cosa no acaba fueron extra innings y no debieron de haber seguido ya pudieron haber ganado van 2-2, 2-2, amor y paz y ojalá y ahorita metan una carrera y esto se acabe para que me pudiera dormir porque muero, muero de sueño el jugador Enrique Díaz sale a la banca se retira el partido, quien sabe como voy a acabar pero ya muero de sueño así es que no lo voy a acabar ya me voy a dormir, espero les haya gustado mucho el video de hoy a mi me gustó mucho hacerlo fue algo diferente, díganme que opinan de estos videos así como grabados con la cámara pues la grande, cuando salgamos a eventos especiales, lo podría llevar si a ustedes les gusta, así es que déjenme sus comentarios ahí abajo sobre sus opiniones, quejas o sugerencias síganme en todas las redes sociales también ya no está coordinando mi lengua con mi cerebro así es que nos vemos mañana descanse bye lisa, toma lisa hola 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 Gracias por ver el video.